Ellos paisajes nos acogen y nos abrazan en este emocionante y excitante barranco 2 Lucas. Leves cascadas se suspenden por la gravedad, acariciando nuestros cuerpos y torsos esbeltos, tallados por el paso de los barrancos. Firmamos el presidente de la famada Peñaluro compuesta por 4 personas y 2 amigos, como desciende este segundo rapel sin complicaciones técnicas derivadas de la dificultad rocos.